Y prepárense todos ustedes, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan de Ponce de León? Cuando llegó a la Florida, llevó a San Agustín y buscaba la fuente, la fuente de la juventud. Pero, ¿sabían ustedes que sin saberlo, la fuente de la juventud la tenemos en nosotros mismos y en los consejos de uno de los mejores doctores que existe en este país? Estamos hablando de la guía para vivir sanos 120 años, escrita por el doctor Manuel de la Peña. Don Manuel, en primer lugar, felicidades por su libro. Muchísimas gracias, Jesús. Encantado de estar aquí contigo. Es una obra de arte, de libro, y sobre todo es un libro que va a servir a muchísima gente para tener, que ahora los 120 años, pero además con una calidad de vida que ni se lo imaginan. Efectivamente, porque además, yo creo que una de las cosas importantes del libro, primero, ¿por qué se llama 120 años? Porque la mujer más longeva de la humanidad ha sido Jeanne Calment, la francesa, que vivió hasta los 122 años. España ha tenido el podio de la longevidad hasta hace dos meses, porque María Brañas, la mujer más longeva del mundo, ha vivido hasta agosto, hasta los 117 años. Después, por otro lado, a mí me ha sorprendido porque he descubierto que hay un yacimiento de supercentenarios en Castilla-La Mancha, en Madrid. Es decir, he podido y he tenido la suerte de poder entrevistar a personas de 112, 114 y 117 años. Es decir, es algo basado en historias reales. Porque usted habla de un envejecimiento saludable y, sobre todo, de los mecanismos del envejecimiento. ¿Cómo puede hacer, qué se tiene que hacer para tener un envejecimiento saludable y cuáles son los mecanismos del envejecimiento? Mira, aquí hay una cosa muy importante y es vivir, alargar la vida libre de enfermedades. Eso es lo que se llama envejecimiento. O sea, lo que se trata es de vivir bien. Bien, aquí hay dos cosas. Una es que los genes influyen en un 25%, pero lo más importante son tus costumbres sanas, que son el 75% que constituyen de la longevidad. Esto quiere decir que, claro, tus genes se pueden expresar mejor o peor en base a la epigenética. ¿Cuáles son tus hábitos y estilos de vida? Por tanto, si nos cuidamos, podemos llegar a vivir mucho más y mucho mejor. Y si hoy tenemos 70 años y no nos hemos cuidado, podemos hacer un kilómetro cero, que es como le llamo en el libro, y es empezar de cero. Y, por tanto, siempre estás a tiempo de volver a empezar. Y te voy a dar una buena noticia. La edad no es un obstáculo ni para curarse ni para empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque hay personas de 109 años que se han operado una cadera. Hay personas de 110 que se han operado un melanoma, un tumor en el ojo. Hay personas que se han operado de cataratas con 105 años. Hay personas que han estudiado una carrera con 90 años. Hoy, precisamente, estaba con María Teresa Fernández de la Vega, que fue presidenta del Consejo de Estado, que tengo una relación súper de amistad con ella, y me decía, Manuel, tienes que venir al Consejo de Estado. Todos son centenarios. Está Herrero de Miñón, con 90 años. O sea, son todos centenarios. Es decir, el problema es que desconocemos eso. Y en España hay más de 20.000 personas que ya pasan de los 100 años. 20.000 en España. Usted habla del estrés emocional y la gestión de la calma. Y, además, de una dieta longeva. Primero, ¿cuándo interviene el estrés emocional en vivir más o vivir menos? ¿Y la dieta? Pues, mira, el estrés emocional es todo lo contrario a lo que tienen los supercentenarios. Los supercentenarios viven en un mundo espiritual, en un mundo de serenidad, y saben gestionar las adversidades. Mientras que nosotros estamos sometidos a una sobrecarga emocional, y no sabemos, porque tenemos una mente paleolítica, lo que menos ha evolucionado de la especie humana es la mente, que es paleolítica, entonces no sabemos gestionar las adversidades. Y, para mí, lo más importante es, ante un problema, gestionar la calma. Bueno, también habla de ejercicio físico, que es fundamental, suplementos para la longevidad, y habla de la vitamina D, la hormona de la vida. Sí, sobre el ejercicio físico, para mí el paradigma es MyJaguer, que tiene 81 años y cada vez que sale al escenario recorre 22 kilómetros en una noche. Corre de un lado a otro, 22 kilómetros, 81 más MyJaguer. Para mí es el paradigma. El paradigma también es MyJaguer de una persona que no ha tenido costumbres sanas, y que ha llegado a un momento, a los 60 años, que dice, a partir de ahora me voy a cuidar. Se hace cambios de sangre, se cuida, y mira cómo está, está inmaculado. Otra, también, o sea, el ejercicio físico, sin ejercicio físico, Jesús, no hay longevidad. Esa es la punto básico. O sea, el ejercicio físico, al menos, hay que caminar 20 minutos al día. Y eso ya es ejercicio físico, caminar. No hace falta hacer un deporte agresivo, pero hay, es la cuarta causa de muerte en el mundo, la falta de ejercicio físico. Fíjate que es algo sencillo. Con respecto a la vitamina D, que me preguntas, y además que has publicado algunas cosas sobre la vitamina D, es que la vitamina D es una hormona, hay un déficit mundial. La población tiene, un 70% de las personas tienen falta de vitamina D. ¿Y dónde la encontramos? Pues la encontramos, hay muchas fuentes alimenticias. El problema es que esas fuentes alimenticias, salvo los suizos, que lo que hacen es, añaden a la leche un poquito de suplemento de vitamina D, y entonces en Suiza no hay déficit. Aquí tienes que tomar suplementos farmacológicos, tuyo y todo el mundo. ¿Y hay algún alimento? Sí, por supuesto, la leche, por ejemplo, hay algún tipo de grasas saludables que también lo tienen, es decir, hay alimentos que lo tienen, pero cada vez es más difícil conseguir tener unos niveles elevados de vitamina D a base de fuentes alimenticias. Tienes que acudir a suplementos farmacológicos. Estamos hablando también de la fórmula de la vitamina C, el liposoma que refuerza nuestras defensas, y sobre todo es del aceite de oliva. Bueno, el aceite de oliva yo lo he aprendido del Marqués de Griñón, porque el Marqués de Griñón cuando lanzó su óleum, lo que hizo es, estuvo investigando durante un año, así lo conocí yo, los efectos beneficiosos que tenía el aceite de oliva. Y hay un catedrático de medicina que estudió muy bien el aceite de oliva, y el aceite de oliva lo que hace es aumentar el HDL, que es el colesterol bueno, disminuir el LDL, que es el colesterol malo, y por tanto el aceite de oliva es vida. Y eso lo saben muy bien los japoneses, que son los más longevos del mundo, gracias a que consumen el aceite de oliva que fabrica España, que es el mejor del mundo. Y respecto a la alimentación que me has preguntado, en España tenemos y producimos los mejores productos alimenticios en el campo español de Europa, pero tenemos que empezar a pensar que hay que poner en valor el campo español y consumir nuestros propios productos, que son los mejores de Europa. Efectivamente, amigos, consuman producto español, y no el que viene de otros lugares, además, con aguas residuales que se arriegan. Vamos a seguir porque usted habla del sueño. El sueño es algo muy importante para vivir muchos más años. Eso no significa que la gente se eche si estás de 5 o 6 horas. Hay que trabajar también. Pero habla usted también de la microbiota. Explíquenos el sueño, cómo influye en vivir con mejor calidad de vida y vivir más tiempo, y lo que es la microbiota. Vamos a ver, el sueño, lo que hace el sueño es reparar nuestra fatiga física y mental que acumulamos durante el día. ¿Cuál es el problema del sueño? Que tú te vas a la cama con el móvil, con tu iPad, con todos tus dispositivos electrónicos, y estás justo antes de dormir vinculado al mundo exterior y al mundo del ruido. Y tú tienes o una de dos, o desconectas la hora anterior a irte a la cama de todo el mundo tecnológico y de los dispositivos y, sobre todo, aprendes a desconectar de tus preocupaciones o si te metes en la cama, ya te puedes tomar 70 pastillas para dormir, pero si te metes en la cama invadido de preocupaciones, invadido de dispositivos y llamadas telefónicas desagradables, te aseguro que no vas a poder conciliar el sueño. La hora previa al sueño es con la que tú vas a soñar. Esa hora es la que tienes que leer, recrearte con cosas positivas, porque es con la que vas a soñar. Con respecto a la microbiota, la microbiota, fíjate, es un gran descubrimiento, porque la microbiota, y te voy a decir por qué es un gran descubrimiento, las personas de 110 años y 114, al perder piezas dentales, ¿qué hacen? Consumen muchas cremas de verduras. ¿Qué tienen las cremas de verduras? Muchos prebióticos. Entonces ellos, su microbiota es perfecta. El microbioma de una persona de 114, que es lo que influye muchísimo en tu salud física y mental, es inmaculado gracias a la pérdida de esas piezas dentales que le impiden masticar. Y gracias a esa alimentación rica en verduras, que tiene muchos probióticos, y como decía María Abrañas, María Abrañas a los 117 años me decía una cosa, yo, para mí, para llegar a los 117 años, quítate a la gente tóxica y tómate un yogur diario, que el yogur es lo que es, te genera un buen ecosistema. Usted habla también en el libro del chip hormonal que rejuvenece. Explíquenos qué es eso. Me estás haciendo un análisis pormenorizado de todo. Vamos a ver, ¿por qué el chip hormonal? ¿Por qué empezamos a envejecer? ¿Cuál es el primer síntoma? El primer síntoma es la caída hormonal. Las mujeres y los hombres caemos hormonalmente a partir de los 40. La mujer, cuando entra en la menopausia, pierde los estrógenos, y los estrógenos a la mujer la protegen contra el infarto y contra el ictus. Es un gran protector cardiovascular. Y la mujer, cuando a partir de la menopausia pierde estrógenos, aparece un envejecimiento mucho más prematuro. En el caso de los hombres, eso es la menopausia, pero los hombres sufrimos andropausia. ¿Qué es la andropausia? La pérdida y la caída hormonal de la testosterona. Tanto la testosterona como los estrógenos nos protegen a nivel cardiovascular, pero además lo más importante es, ¿qué son las hormonas? El 3 en 1. ¿Te acuerdas del 3 en 1 para las bisagras? Pues si tú no tienes hormonas, pues evidentemente te oxidas. Pues eso es el envejecimiento por falta de hormonas. ¿Qué ocurre? Que el chip hormonal lo que es, es un reemplazo hormonal que se hace en hombres y en mujeres cuando hay determinado un déficit hormonal, diagnosticado ese déficit, y tú valoras la posibilidad de hacer un reemplazo, monitorizando, evidentemente, si hay algún tipo de contraindicación o alguna adversidad para que esa mujer o ese hombre no pueda someterse a un reemplazo hormonal, que a veces tiene algunas incompatibilidades. También nos habla de que la sangre, cambia la sangre para rejuvenecer, y también de células madre. ¿Cómo interviene el cambio de sangre en el rejuvenecimiento y las células madre? A ver, lo que coloquialmente llamamos cambios de sangre en medicina son procedimientos de aféresis terapéutica, y los procedimientos de aféresis terapéutica hay dos tipos, que son los más conocidos, que son la inmunohasorción y la plasmaféresis. Lo que hacemos con la plasmaféresis es pasamos la sangre por una máquina, que dura cuatro horas ese procedimiento, que es similar a la diálisis, separamos el agua, que es el plasma de la sangre, de las células, que es el 90%, y sustituimos ese agua por un plasma nuevo. Por tanto, tú que estás eliminando ahí, los inmunocomplejos circulantes, o sea, todo lo que lleva esa sangre que está en realidad son sustancias que verdaderamente, cuando tú las eliminas, curas muchas patologías. De hecho, hay una guía clínica, que son las guías americanas de aféresis terapéuticas, donde te marca el protocolo en las patologías, sobre todo inmunológicas, hay determinadas patologías en cardiología, sobre todo en corazones dilatados, lo que llamamos la miocardiopatía hipertrófica, disminuye el tamaño del corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora se han hecho experimentos, por ejemplo, en ratas, que son muy interesantes, en ratas viejas, sustituyes la sangre de esa rata vieja por una rata joven, y la rata vieja corre mucho más, mucho más ágilmente, a buscar su queso. Con lo cual, ya hay estudios experimentales que demuestran que el cambio de sangre tiene un efecto anti-envejecimiento. Con respecto a las células madre, la ventaja que tiene la célula madre es su capacidad de diferenciación cuando la reprogramas. Con lo cual, la célula madre ya está demostrado que es la mejor aplicación en medicina regenerativa, para regenerar órganos, tejidos, y el funcionamiento mejora con esa regeneración. Pues, amigos, increíble. De guía para vivir sanos 120 años, del doctor Manuel de la Peña, el secreto de la eterna juventud. Señor Manuel de la Peña, un placer y felicidades por su... Muchísimas gracias por tu invitación, Jesús. Y vamos a darles un consejo para permanecer también jóvenes todos ustedes. ¿Y cuál es ese consejo? Para ser tan guapos y tan jóvenes como nuestros invitados, con la cera en tíos. Las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antioz, del mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina o la tropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colágeno Antioz produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colágeno Antioz, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, o llamando al 91446000 o en parafarmacias.es. Se nos acabó el tiempo. Señora, doña Lady Exclusiva, buenas noches. Buenas noches, se me ha quedado una en el tintero. Bueno, sí, se nos ha quedado, pero es que nos quedamos en tiempo, lo de la dimisión de... Pero mañana, mañana hablamos de ello. Hablamos. Mañana hablamos. Y señor Trejo, muchísimas gracias, como siempre. Un placer, como de costumbre. Y a todos ustedes, amigos, sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!